Con 83 años en el cuerpo, la señora Gladys jamás olvida celebrar a lo grande las fiestas patrias. Ella y otras mujeres de la tercera edad aprovechan los viajes de hechocheros, que organiza su municipalidad para conocer distintos lugares del país. Viajes que solo le traen buenos recuerdos. Retenidos sobre todo los que van acompañando al chofer, muy entretenidos. Lo hemos traído a alto, lo me pasa bien, porque a mí me gusta la risa, pasarlo bien. Con este mismo entusiasmo, Gladys ya ha viajado a San Antonio, Fomaire y otros destinos. Sin embargo, la mayoría prefiere salir por su cuenta, fuera y dentro del país. Según las agencias, en este año se vivió un verdadero boom, debido a los cinco días feriados que tendrá septiembre. Semana larga, dicen que cerca más del 60% de los chilenos va a salir esta semana de vacaciones. Así que nosotros de junio a julio ya teníamos gran parte de los programas para el 18 de septiembre vendido. Viajes que este 18 aumentarán al igual que el valor de los arriendos en el litoral central. Ponte tu Algarro, como un ejemplo, San Alfonso, un 4 dormitorios, 140 mil pesos. Comparación con Viña del Mar, un 4 dormitorios, 120. Pero si usted no pretende viajar, en Santiago la celebración comienza a tomar forma. Los huachacas ya anticiparon un mundial de pebre en Estación Mapocho y otras actividades. Y el 17, el 18, aquí la gran chingana que tenemos siempre en el Mapocho, que es la chingana más linda de Chile. Huachaca o no, este 18 se debe celebrar a lo grande. Y al parecer algunos no escatiman en gastos y destinos a la hora de honrar a la patria. Andrea Fondesauer, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!